Hace poco leí en alguna parte que la ciudad de Oporto ha ganado tres veces en los últimos 10 años el título al mejor destino de Europa, lo que la convierte en la mejor ciudad de la década en todo el continente. ¿Qué es lo que tiene la ciudad de Oporto que la ha llevado a colocarse número uno en el ranking? He decidido venir para comprobar por mí misma si realmente merece ese título a la mejor ciudad de Europa. Por supuesto, de camino os voy a llevar conmigo, os voy a enseñar todo lo que hay por ver y hacer en Oporto para que al final podáis decirme si vosotros estáis de acuerdo o no. Y yo también os daré mi opinión. Vamos a estar tres días y en esta misión me traigo conmigo a mi hermana Grazi. Este va a ser nuestro viaje de hermanas anual que ya sabéis que es tradición desde Bulgaria. Pero antes de empezar este paseo por Oporto os quiero hablaros rápidamente del sponsor de hoy que es Imagine. Y si sois muy viajeros, atentos porque esto os va a interesar. Si visteis mi vídeo de Milán ya conocéis Imagine. Es una plataforma 100% digital que te permite llevar tus cuentas y tiene un montón de funcionalidades súper útiles. Dentro de Imagine hay varias tarjetas disponibles y yo desde el año pasado uso la tarjeta MyCard, que es la que me llevo en todos mis viajes. Es súper útil por dos cosas. La primera es que te permite cambiar divisas y sacar dinero a débito fuera de España. Y la segunda es que cuando haces una compra con esta tarjeta se refleja automáticamente en la aplicación, pero no se te carga hasta 48 horas después. Lo que significa que técnicamente no es una tarjeta de débito, sino de crédito. Tiene muchísima más aceptación en un montón de comercios y para lo que a mí me ha sido muy útil es para el alquiler de coche. Muchas empresas si queréis alquilar un coche os piden que tengáis tarjeta de crédito. La tarjeta MyCard no tiene comisiones de emisión ni de mantenimiento y se activa muy fácilmente desde la aplicación de Imagine. Es una tarjeta 100% reciclable y te la mandan por correo a casa, pero realmente yo casi nunca utilizo la tarjeta física porque resulta que la puedes instalar en tu móvil. La aplicación de Imagine tiene un montón de funcionalidades más. Una de mis favoritas se llama Imagine and Split, que te permite dividir tus gastos con tu amigo. Tú pones cuánto has gastado, las personas con las que lo quieras compartir, y al final del viaje te sale el total de dinero que debe cada uno. También tiene BeZoom para enviar y recibir dinero entre amigos y familia, otras secciones que hablan de gaming o de música, que fomentan la sostenibilidad y el voluntariado. Y registrarse en la aplicación de Imagine es súper sencillo. Simplemente poned vuestro nombre, teléfono, email, descargáis la aplicación y ya podéis empezar a disfrutar de todas esas funcionalidades. Si queréis saber más, en imagine.com podéis encontrar más información sobre Imagine y la tarjeta MyCard. Os dejo el enlace en la descripción y ahora vámonos a explorar Oporto. Oporto, aunque tiene muchas cuestas, es una ciudad muy fácil de visitar. Nosotras llegamos en avión y desde el aeropuerto cogimos un bus urbano que por 2€ nos dejó en el centro. Nuestro apartamento estaba muy céntrico en la zona de Vitoria y desde ahí fuimos a todas partes andando porque casi todo está muy cerca. Justo al lado de nuestro portal estaba este sitio vegano y lo primero que hicimos fue, por supuesto, zamparnos una hamburguesa que por cierto estaba buenísima. Y nos fuimos a pasear por el centro empezando por la Rúa de las Flores. Una de las más céntricas y bonitas con muchas tiendas y por supuesto mucho, mucho azulejo. Aquí en el centro, centro de Oporto está uno de los sitios también más visitados y que no podéis perderos si venís a la ciudad. La estación de tren de Sao Bento. La estación de Sao Bento es de principios del siglo XX y dicen que es la estación de tren más bonita del mundo y la verdad no me extraña. No necesitas ticket para ver el hall así que visita obligadísima. Justo enfrente además tenéis la iglesia de San Antonio de los Congregados que tiene acceso gratuito y es muy bonita tanto por dentro como por fuera. Seguimos subiendo cuestas y no pudimos evitar pararnos por supuesto a comernos un pastel de nata en un sitio que se llama Nata Sweet Nata antes de llegar a nuestro siguiente destino que fue la iglesia de San Ildefonso. Esta iglesia se construyó en el siglo XVIII sobre las ruinas de un convento medieval, pero los azulejos que habéis fuera son más modernos. Tienen concretamente 90 años, se pintaron a mano y cuentan la historia de San Ildefonso. La entrada de esta iglesia cuesta un euro. Y terminamos nuestra primera tarde en Oporto paseando por la Rúa Santa Catarina. Esta es una de las principales calles de compra en Oporto, de hecho tiene un centro comercial que se llama Vía Catarina, pero también puedes ver otros sitios interesantes por aquí como el famoso Café Majestic o la Capilla de la Alma con su preciosa fachada también de azulejo. Empezamos nuestro día en la Plaza de Lisboa, alrededor de la cual se encuentran tres de los sitios que vamos a empezar visitando esta mañana. El primero de ellos es la librería Lelo. Esta librería es súper famosa porque se cree que inspiró a J.K. Rowling para escribir Harry Potter, sobre todo para las escaleras de Hogwarts, las que se mueven. Todo esto se debe a que J.K. Rowling vivió en Oporto antes de escribir Harry Potter. Ya se ha desmentido esto, pero aún así es súper curiosa porque sí que es cierto que recuerda muchísimo a Hogwarts. Hay que comprar una entrada que cuesta 5 euros, dar un descuento si compráis un libro. Ya estáis viendo el pedazo de cola que hay para entrar. Nosotros hemos venido a primera hora de la mañana, pero la mejor hora para venir dicen que es mediodía o última hora de la tarde. Os voy a dar mi honest review. Hemos estado en la cola, 50 minutos, hemos entrado dentro y era imposible moverse, imposible hacer una foto a reventar de gente. Si hay esta cola, no merece la pena pagar 5 euros y hacer la cola para estar dentro con eso petado de gente. Si pasáis por delante y no hay mucha cola, pues entonces sí, porque esta librería vacía, la verdad que es muy bonita, se tiene que disfrutar. Pero una hora del día que no recupera. Continuamos nuestra visita a la vuelta de la esquina en la, ¿cómo se dirá? Y do Carmo. Esta iglesia barroca que tengo detrás, vamos a visitarla. Es muy barroca. La entrada vale 4,50 por persona e incluye el acceso a lo que es la iglesia, a la parte superior, a las catacumbas, a la casa escondida, básicamente todo el complejo. Santa Rita, Rita, lo que sea, no se quita. Si tenéis que ver una sola iglesia en Oporto, aparte de la catedral, que sea esta. Por fuera es una auténtica preciosidad cubierta de azulejos, pero por dentro la verdad que también es bastante curiosa y tiene muchas zonas que visitar. Esta iglesia en realidad son dos iglesias que están unidas en un solo edificio y en el centro, para rellenar ese hueco, construyeron esta pequeña casa escondida, que es súper curiosa. Ah, y no te olvides de subir a la azotea, que tiene una vista también muy bonita de la plaza. Me timbran las piernas, espero que no se note. Mira, has caras de verme. Imagínate que llegamos a Puerto y te digo, bueno, bienvenido a nuestro Airbnb y a esta casa. Y a ver si vamos a salir de un monjeo de algún lado. Pasaje oculto. Podría ser Anastasia perfectamente. Aquí tenemos la momia de la hermana María de Jesús. Trozo del hueso de varios santos. Supuestamente. Hemos venido a un sitio en frente de la iglesia del Carmen que se llama Café Piojo. Es muy famoso. Y tiene una terracita muy agradable, así que nos hemos sentado aquí. Nos vamos a tomar algo fresquito y vamos a comer. Mira, dos platos súper típicos de aquí son la francesiña. Y el bacalao a braga, que es esto que lo vamos a pedir para compartir. ¿Quiere hacer los honores? Aquí hasta que no se grabe no se come. Oye, cariño, que bueno. Está bueno. No es que tenga un sabor ultra fuerte. Una versión un poco más gourmet de un fish and cheese. ¿Qué puntuación le da? Siendo una persona que no me apasiona el bacalao, le doy un 7,5 o un 8. Un 7,5 o un 8, ok. 25 euros para las dos. No está mal, ¿eh? Acabamos de darnos cuenta que este restaurante no acepta tarjetas, solo acepta pago en efectivo. Con la tarjeta MyCard podéis sacar dinero de cualquier cajero del mundo y cambiar divisas. Imagine nos cobra comisión por ello. Simplemente la entidad emisora, el cajero puede ser que os cobre, pero Imagine nos cobra nada por sacar dinero, incluso en otras divisas en el extranjero. Así que siempre podéis llevar efectivo. En otro de los lados de la plaza de Lisboa se encuentra otro de los lugares más emblemáticos de Oporto, que es la Torre de los Clérigos. La Torre de los Clérigos, como os podéis imaginar, es parte de la iglesia de los clérigos, que se puede ver por el otro lado. Como veis, es súper estrecha y está aquí entre dos calles, achuchadita. La entrada a la iglesia es gratuita, pero a la torre sí que hay que pagar para entrar. Lo más barato son 7 euros. Hay que coger hora, ¿vale? Si venís aquí y no tenéis entrada, tenéis que esperar. Eso sí, las vistas tienen súper buena pinta. Yo he visto fotos y son unas vistas de Oporto muy, muy bonitas. Pero nosotras creo que no vamos a subir porque acabamos de comer. No tenemos entrada y sinceramente... Ya veremos si nos apetece en otro momento. Después de explorar toda esta parte del centro, vamos a seguir subiendo y bajando cuestas porque vamos a explorar la catedral Sedoporto y unas cuantas cositas muy top que hay alrededor que seguro que os van a gustar mucho. Sedoporto es la catedral de la ciudad. Inicialmente construida entre los siglos XII y XIII, tiene rasgos románicos, góticos y barrocos, pero lo más impresionante, sin duda, es su precioso claustro. Como está en lo alto de una colina, tiene unas vistas alucinantes de la ciudad y está rodeada de miradores y de algunos de los callejones con más encanto de todo Porto. La verdad es que la catedral a mí me ha impresionado mucho. Por dentro es espectacular, que no sabíamos si entrar y ha merecido la pena. Toda esa zona la verdad que tiene muchísimo encanto porque son callejones, escaleritas y la verdad que es muy agradable. Eso sí, acaba echando culo porque cuesta para arriba, cuesta para abajo, cuesta para arriba, cuesta para abajo. Vamos a bajar por fin a la riberita. La ribera es una de las partes más bonitas de Oporto que tenéis que visitar sí o sí. Simplemente andar por ahí y tomarse algo en una terraza, disfrutar de la música en vivo, es una auténtica maravilla. Y bueno, nosotras para terminar el día nos fuimos a un mirador que se llama El Mirador de Vitoria, que es precioso pero desgraciadamente parece ser que va a desaparecer muy pronto, así que bueno, aún más especial. Empezamos nuestro segundo día completo en... iba a decir Lisboa, en Oporto. Vamos a ver el Palacio de la Bolsa, que me han dicho que es una maravilla. Y después vamos a cruzar el puente porque nos vamos a ir a explorar Gaia, que es la pequeña ciudad o pequeño pueblo que está al otro lado del Duero. El Palacio de la Bolsa, que es la sede de la Cámara de Comercio de Oporto, es una auténtica preciosidad, súper recomendado. La visita es obligatoria hacerla con un guía, tenéis tour en español a la en punto y en inglés cada 15 minutos. Y la entrada cuesta 10 euros por persona. He leído que es el monumento más visitado del norte de Portugal y la verdad no me extraña. Justo al lado del Palacio de la Bolsa está la iglesia de San Francisco y las catacumbas de San Francisco. Ambas se pueden visitar, la entrada cuesta 8 euros si no me equivoco. Hemos decidido saltárnosla porque tenemos mucho más que explorar que es el otro lado del río Duero, la zona de Gaia. Vamos a cruzar el puente y vamos a pasar el resto del día en Gaia. Antes de cruzar el puente, por supuesto, dimos un paseito por la ribera, porque no hay suficientes paseitos por la ribera, es un lugar precioso. Y cruzamos por fin el puente Luis I. Se puede hacer por arriba o por abajo, en esta ocasión nosotras cruzamos por la parte de abajo. Y por fin llegamos a Vilanova de Gaia. Gaia es preciosa y realmente es una visita obligada si venía a Oporto. Tiene este paseo junto al río, está lleno de puestecillos, de tiendas, de restaurantes. Podéis encontrar este famoso Half Rabbit e incluso sitios bastante interesantes en los que comer. Nos ha picado el hambre y hemos entrado a un sitio que se llama Casa Portuguesa, el pastel de bacalao que me habéis recomendado. Yo pensaba que era un restaurante, pero en realidad es una tienda y lo único que venden son una especie de croqueta de bacalao con queso por dentro, queso fundido. Nos hemos pedido una croqueta cada una, costaban 5 euros, pero tengo que decir que valían los 5 euros, estaban muy buenas y cuando llega la parte de queso fundido... ¿Qué puntuación le das tú a las croquetas de bacalao, Graci? Yo le doy un 7,5. ¡Guau, qué dura! ¡Qué crítica! ¿Me queréis llevar a probar croquetas? El sueño de mi vida es ser juez de croquetas. Hemos venido a un restaurante aquí a Adlo, que se llama Cais de Bacalao, y vamos a pedirnos una especie de... no sé cómo se llama... ¿Cómo ha dicho que se llama? Para... 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 Se parecía a patata... patatiña. No, no eran patatiñas, aunque de eso también pedimos. Se llaman pataniscas y son esta especie de tortillitas de bacalao que estaban espectaculares. Ya sabéis que una de las cosas por las que es muy famoso Oporto es por el vino de Oporto. Y algo muy curioso es que todas las bodegas de Oporto en realidad no están en Oporto, sino que están en Gaya, al otro lado del Duero. Aquí hay un montón de bodegas en la orilla del Duero que se pueden visitar y os hacen un tour guiado de la bodega y os explican un montón de cosas sobre el vino de Oporto. Y los últimos tours suelen ser sobre las 5. A nosotras se nos ha pasado la hora de hacer el último tour del día. Así que hemos venido a la Ramos Pinto, que es una de las que más me habéis recomendado. Y hemos pedido la cata beginner, digamos, porque no entendemos mucho de vino en ninguna de las dos. Por 10 euros tenemos una cata de vino para las dos, aquí a Agustico. Una cosa importante que tenéis que saber es que aquí cierra todo muy pronto. La hora a la que estaría guay hacer la cata sería a las 8 de la tarde o el paseo en barquito y no todo a las 6 de la tarde. Un otoblanco con 3 años de edad. Un townie. Estos 4 más afrutados y este más madera. Te has dicho que tenía 150 gramos de azúcar por litro. 140. Casi no. Yo aquí fingiendo que sé lo que estoy haciendo. Es que eres muy impresiva, entonces... Dulcísimo, ¿eh? ¿Será falsa? Es súper dulce, ¿a qué sí? Es súper dulce. Hay otra actividad que me recomendasteis muchísimo hacer, que fue un crucero por los 6 puentes de Oporto. Y la acabamos de hacer ahora mismo y la verdad que es bastante agradable. A mí estas cosas son muy turísticas, pero creo que merecen la pena. Realmente cuando veo una ciudad son cosas agradables, ¿no? Da un paseíto en barco, nos ha costado 15 euros a cada una y nos incluía una copita de Oporto en un bar aquí cerca. Bueno, esto pasa en todos los vídeos y ya estaba tardando en pasar. ¿No han cerrado el teleférico en la cara? Efectivamente. Cierra a las 8 y son las 8 y 5. Otra vez será. Me parece un abuso. 6 euros por una subida en teleférico. Solo la ida, que siquiera ida y vuelta eran 8 o 10, ¿no? Tampoco me voy a morir porque no soy una teleférico que me he criado esquiando. Vamos a cruzar otra vez el puente por abajo y mañana ya lo veremos desde arriba. ¡Buenos días! Último día en Oporto y no podía hacernos buen tiempo todos los días. Hoy se ha nublado. Hemos venido a ver el Centro Portugués de Fotografía, que básicamente es un museo de la fotografía que está aquí muy cerquita de la Torre de los Clérigos y de nuestro apartamento. La entrada es gratuita y tiene bastante buena pinta, así que vamos a entrar a ver qué se cuece por aquí. Y después vamos a ir a comernos una francesiña, que ya toca. Eso no podíamos irnos de aquí sin probarla. La verdad que está interesante, hay un montón de exposiciones de fotografías de varios artistas y además una parte de lo que es un museo ya con un montón de cámaras, cámaras de espías, cámaras de miniatura, de estereoscopio, un montón de cosas muy guay, así que lo recomiendo. Y por ahora el único sitio gratis que hemos encontrado. La mayoría hay que pagar para entrar, así que os recomiendo si venís a Oporto que echéis un vistazo a la tarjeta turística. La ciudad está en obra, por cierto. O sea, todo el rato hay muchísimos ríos de zona porque está la ciudad entera en obra. No exagero, es bestial. Dicho esto, vámonos a poner una francesiña que nos la merecemos. Me habéis recomendado un montón de sitios donde ponen francesiña muy buena y la mayoría tienen opciones vegetarianas. Nosotros vamos a intentar una en concreto que me han dicho que tiene la francesiña vegetariana que más se parece a la auténtica. Este sitio, lado B, es el que más me habéis recomendado para probar la francesiña vegetariana. Vamos a probarla a ver qué tal. Como apunte, yo me he pedido la vegetariana, me han dejado pedirla con huevos. Y me ha dicho que también, aunque no aparezca en el menú, se puede pedir una opción vegana. Ya está aquí, señores. Ya está aquí la francesiña vegetariana. Idéntica a la tuya, ¿eh? No la pueden haber cambiado ni se enteran. Me la pidió con huevos, obviamente. Unas patatitas para compartir. ¿Y quiere hacer los honores? Gracias, iba a probar la normal. Unos. Están muy buenas. Que no me voy a comer esto entero ni de que si esto es una bomba de calorías. El tofu, salchicha, un chorizo vegetariano se supone que lleva por aquí y berenjena. Yo le habría puesto más salsa todavía, ¿eh? Ay, que empape. Como diría Gina, es el grande. Que empape, que empape, que empape. Escúchame, está muy buena. La salsa es como un gravy y le noto algo picante. Está muy buena. Es un sandwich con muchas cosas. Vamos a devorar. Pues ya estaría. Para mi gusto le faltaba salsa. Beauty Bay, my good tummy. Siendo un plato que se basa en la carne que lleva adentro, que lleva 800.000 tipos de carne, nunca va a ser lo mismo. Pero está bastante buena. Comfort food, 800 millones de calorías y nunca suficiente salsa. Es la única francesinha que me comí en mi vida. Entonces mi baremo está un poco medio que ahí. Yo estoy que no me puedo mover y mi hermana en cualquier momento colapsa. Hoy para terminar el día vamos a cruzar a Gaia, de nuevo a la parte de enfrente, para ver el atardecer desde un sitio que nos habéis recomendado allí. Y lo que vamos a hacer es cruzar el puente de Luis I por la parte de arriba. Hemos bajado a una calle que se llama Rúa das Fontainas, que tiene esta vista espectacular del Duero, de Gaia al otro lado y del puente de Luis I. Y ahora que ya tenemos la foto de Oporto, porque a todos nos gusta un poco de postureo, vamos a seguir andando y a cruzar por fin el puente de Luis I. Y después de cruzar el puente de Luis I por la parte de arriba, que es bastante espectacular, subimos al monasterio de la Sierra del Pilar y después un poquito más allá hasta Kitty Rock Point, que tiene una vista preciosa de Oporto desde el lado de Gaia. Y por último fuimos al Jardín de Morro, un parque donde se reúne medio Oporto prácticamente a ver el atardecer, todos con su picnic, muy buen rollito. La verdad que fue una pasada. El atardecer fue precioso y la gente se puso a aplaudir y todo cuando se puso el sol. La verdad que una forma genial de acabar nuestro viaje a Oporto. La verdad no podría deciros si es la mejor ciudad de Europa, porque para mí es algo imposible de decidir. Pero puedo entender por qué ha estado en ese ranking tantas veces. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esto. Si pensáis que Oporto podría ser el mejor destino de Europa, si habéis visitado Oporto realmente y cuál fue vuestra opinión, o si vosotros tenéis otro favorito, a lo mejor hay una ciudad que vosotros decís este es para mí el mejor destino de Europa. Me encantaría saber cuál es. Realmente no sé si estos rankings tienen algún sentido, porque al final cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus preferencias. Pero bueno, creo que es una buena guía y no anda muy lejos. Si hay un mejor destino en Europa, Oporto creo que es un buen candidato. Aunque ya sabéis que para mí la mejor ciudad del mundo siempre será Granada. Os recuerdo que aquí abajo en la descripción tenéis el enlace a la aplicación de Imagine, donde podéis conseguir la tarjeta MyCard, que ya os digo que yo estoy contentísima con ella. Os la recomiendo un montón para vuestros viajes. Si tenéis alguna pregunta sobre ella podéis dejármela también en comentarios. Y bueno, deciros que sé que estos últimos meses he estado bastante ausente en YouTube. Si me seguís por Instagram seguramente ya lo sepáis, pero hace poco lancé mi podcast que se llama Todo me pasa a mí. Os voy a dejar aquí abajo el enlace por si os apetece escucharlo. Tenéis 30 días gratis. Espero volver pronto con una segunda temporada, pero mientras tanto aquí estoy otra vez a tope con YouTube. Así que la semana que viene nos veremos con otro vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Gracias a Imagine por hacer este vídeo posible. Y nos vemos por las redes. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!